No, no, no ¿A dónde vamos a llegar? Con tanto loco que anda suelto Que se cree libertador Oh, no, no ¿A dónde vamos a parar? Con tanto estúpido en creído Que se siente que eres Dios La verdad ya estoy cansado De discurso sin valor De argumentos desgastados Engaño y manipulación Ay, ¿a dónde irán? Este mundo tan sufrido Nadie sabe a dónde irán Ay, ¿a dónde irán? Este mundo tan dolido Nadie sabe a dónde irán Me, ¿a dónde irán? Todos formamos una estructura de vida Donde cada uno aporta su trabajo día a día Esfuerzo, sudor y a veces hasta lágrimas Somos pieza importante parte de la humanidad Pero que es lo que pasa cuando más de alguno falla Los domina la avaricia y nos hacen tambalear La estructura se quiebra, comienza la delincuencia No solo en pertenencia, sobre todo en lo moral Normal, no, esto no debe ser normal No somos dueños de nada y hay personas más allá Tan repletos de humildad y quienes no les interesa Solo quieren ganar más, más No sé a dónde vamos, cuál es el propósito Si hay más tecnología y menos progreso mostramos Todos queremos avanzar, tenemos capacidad Solo es querer y lograr Aunque es difícil cambiar cientos de años atrás Somos parte del problema Por eso no hay solución Hay ausencia de ideales Pues la casa no inculcó Y yo ya estoy hasta la madre De polaca y discusión De manejos no muy claros Pura tranza y corrupción Nadie sabe a dónde irán Ay, a dónde irán Este mundo tan dolido Nadie sabe a dónde irán 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 Valería La casa no adiós Realidad Realidad Gracias por ver el video.